Ansiedad y estrés son los principales trastornos que sufren los adultos mayores en los asilos de ancianos a consecuencia del abandono de familiares, dijo el psicólogo Oscar Pérez y agrega que dicho abandono puede evitarse. Las personas adultas mayores que están en un hogar de adulto mayor tienen muchos episodios de ansiedad, estrés. Usualmente estas personas, nuestros adultos mayores han sufrido de algún tipo de abandono por alguna cuestión de violencia familiar que han sufrido. La mayor parte de los adultos mayores que están en los hogares como tal de adulto mayor no están porque quieren, están porque han sido abandonados la mayor parte. Entonces, al ser abandonado esto genera diferentes trastornos disociativos, trastornos que tienen que ver también con la personalidad y el estado de ánimo y obviamente esto viene a generar diferentes dificultades en el estado emocional. Es importante decir que los adultos mayores necesitan su espacio, necesitan totalmente la responsabilidad afectiva de los familiares. El abandono se puede evitar en el momento en que nosotros tomamos responsabilidad afectiva, le damos a nuestros adultos mayores su espacio que necesitan, el espacio de escucha, de salida, interacción, pero sobre todo no olvidarlo. Pérez manifestó que según una investigación, el 45% de personas de la tercera edad en asilos han sido abandonados por sus familias. Diferentes investigaciones, y tomo como referencia una investigación de UNAM León, habla acerca de que la mayor parte de las personas que están en los asilos de ancianos como tal, en los hogares de adultos mayores, estamos hablando del 45% más o menos, han sido abandonados por sus familias, es decir, su familia no responde, los dejó ahí y no quieren saber nada más. Entonces, es un alto porcentaje que si no se le pone un stop, entonces esto puede irse replicando. ¿Cuál es la dificultad más grande que hay acá? La dificultad más grande que hay es el hecho de que no nos preparamos como sociedad para llegar a lo que es una edad de adulto mayor como tal. No tenemos la capacidad financiera muchas veces para solventar las necesidades en esa etapa de la vida y entonces nos enfrentamos con que no tenemos recursos o no tenemos un seguro y esa carga se la dejamos a nuestra familia, lo cual genera estrés, ansiedad, diferentes tipos de preocupaciones para los familiares como tal. Noticias 12, Darlen Tellez.